Un buen grupo de maestros que están actualmente en este lugar, quienes me instruyeron, me dieron lo que de verdad hoy lo disfrutamos. Muchas gracias. De verdad es un honor muy grato agradecerle a la directiva, a la asociación por la invitación. Pero también queremos todavía festejar el Día del Palabén. ¿Está bien? Estamos en julio todavía. Por favor, aplausos a estos padres y maestros, amigos también de los alumnos, pero también de los hijos. Muchas gracias. Felicidades, padres de familia, que también prefirieron muchas veces dedicar más tiempo a nuestros hijos que a sus propios hijos. Eso es una gran dicha. Muy bien, queremos felicitar a señor Elsa por el reconocimiento, el galardón que este día se le ha asignado. Quiero agradecer a la municipalidad nuevamente por la iniciativa de esta actividad. Ya no es lo mismo, lamentablemente, lo que se vive en las aulas, como lo vivieron ustedes. Con el profesor Hidalgo, platicábamos un ratito cuando fuimos al viaje. ¿Qué causó este cambio? ¿Por qué es de que ya no se puede compartir una misma tortilla en las escuelas? Bueno, estamos llenos de problemas, lamentablemente. A una maestra le sale o le entrega su nombramiento hace como 15 días. Ella fue una alumna, sobresatiente de la Pedro Molina, el año pasado, recién graduada. Y le dan su nombramiento a una comunidad donde actualmente ya no hay necesidad, no tenemos espacio. Crean de que ya hay serios problemas con la compañera y la directora, porque ella no quiere el grado que se le está asignando. Ella quiere muchos. Le dijimos, si aquí no hay espacio, la trasladamos a otra escuela. Y ella dice, no, me mandaron a este. Y la escuela que le estaban proponiendo, llega el bus frente de la escuela y la espera enfrente de la escuela. Pero no quiere. Una maestra sale de licencia por maternidad. Pero, como fue prematuro el bebé, deja a su bebé en el hospital, porque su papelería lo necesitaba, pues pronto. No dejó sus documentos personales para que la interina siguiera con los trámites. El director le pidió de favor que viniera, pero hoy estamos con un abogado, porque ella nos demandó. Por dejar a su hijo abandonado un día, pero que también tenía obligaciones, ella, de prestarnos los documentos. Pero, el abogado, allí está atento, ¿qué pasa? Porque le hicimos ver que su actitud no era conveniente, el que por culpa de ella, los estudiantes que deja, quedaron cuarenta días sin maestro. Qué triste, ¿no? Siéntense de verdad, dichosos y dichosas, dieron lo mejor al magisterio. Parece que el cambio, decía la unidad, fue cuando la jornada doble, se implementa a solo una jornada. Y el maestro, cuidado, mi trabajo es de siete y media, no es sin media, y de ahí en adelante no quiero saber nada. Bendiciones de Dios, seguramente cosechará cada uno de ustedes, por haber dado su salud, su juventud, su edad adulta, al magisterio. Parece que hoy vivimos ya a pura pastillas, a puros medicamentos, porque no pudimos vitaminarnos en su tiempo. El himno al maestro, ya no es para el maestro actual. Si hoy el maestro, ya no camina. Si el maestro, ya ni mochila llevamos. Creemos saber todo ya. Este himno se dedicó para cada uno de ustedes. Qué dicha, qué gusto de verdad, el de que hoy podamos nosotros compartir. Nosotros.